Muy bien, estamos de regreso en Enlace Deportivo. Gracias por acompañarnos para hablar del apasionante mundo de los deportes. Las Águilas de la América y el conjunto de los Panzas Verdes de León hicieron un juego, el juego de la jornada, totalmente en toda la extensión de la palabra, porque deportivamente, fútbol, muy vistoso, polémica arbitral, por ahí Fernando Hernández haciendo de las suyas, y también el mismo expulsión del Tan Ortiz y la Arcamón. Dos por dos quedó el juego, me parece que es un empate justo, me parece que por ahí León dejó escapar la victoria parcial que tenía y le costó caro, le costó ese empate donde había llegado ya la parejera. Alvarado apareció por parte de León, Sinaloense, y yo el Campbell, un golazo al minuto 94, Diego Valdés y Henry Martín, Henry Martín llega a 12 goles en lo que va del torneo, me parece nadie lo va a alcanzar, ¿cómo lo vieron con este juego? Rogelio Funes Mori tiene 8 goles, Henry Martín tiene 12, y bueno, este partido que bien dice estuvo de todo, Netillo, excelente juego en la cancha, excelente juego extracancha también. El tema del árbitro, pues todo parece indicar que no va a volver a pitar en lo que resta del torneo, tampoco en la liguilla, una multa económica, y bueno, habrá que ver hasta cuándo le dan regreso, si es que le dan porque sí es lamentable lo que hace con el tema del rodillazo, a un jugador de León, y bueno, el tema de los técnicos, pues bueno, ahí peleándose entre ellos, Larcamón terminó con la camiseta rota, en fin, de todo hubo en este partido. Fíjate, yo no voy a entrar mucho en polémica, Netillo, con el caso del árbitro, pero a ti, Netillo, ya te tocó narrar Premier League, y ya te tocó narrar Champions, acuérdate, y tú sabes la cultura que tiene el futbolista hacia el árbitro en el viejo continente, no digo que no pase ese tipo de cosas, Netillo, pero cuando narrabas Premier, o cuando narrábamos, tú te dabas cuenta de otra cosa, tú te dabas cuenta de otra cosa. Con todo respeto, estás hablando de un fútbol de primer nivel, no más. Sí, de primer mundo, exacto, de primer mundo. No puedes comparar, con todo respeto, el fútbol mexicano con ese fútbol, porque se ve la actitud, se ve la clase, se ve la clase. Netillo, exacto, exacto, no lo puedes comparar en cuestión de nivel, pero me parece que en cultura también estamos muy bajos, y en el respeto y en eso también estamos muy bajos de los ingleses, pero bueno, un gran partido, un gran partido, el empate me parece justo, un golazo al minuto 94, el América que se tiró para atrás, lo que pasó con el Tano, en el Tano Ortiz, y el Arcamón es deprolable, la imagen que sale del Arcamón sin un pedazo de la camisa, ay no, ya se nos olvidó lo que pasó en Querétaro, ya volvió a pasar este fin de semana en la Corregidora. Ahora, qué cortos de memoria somos, qué cortos de memoria somos. Bendito fútbol mexicano, es lo único que voy a decir, que nos regala todo este tipo de folclor, el folclor mexicano en el fútbol mexicano. Eso fue lo que pasó, me quedo con esta jornada, vamos a ver el resto de la jornada, de cómo quedó, partidos interesantes, un 4 por 0 entre Rayados de Monterrey y el equipo de Tijuana, ahí aparece el 0 por 0 entre Santos y Necaxa, no se hicieron daño, Juárez cayó ante Puebla 2 por 0, Pachuca también ante Cruz Azul, cuidado con el Cruz Azul, Carlos, cuidado con el Tuca Ferretti, está agarrando viada esa máquina, América y León empataron a 2, Monterrey 4 por 0, Tijuana, Atlas 3 por 3 ante Guadalajara, 3 por 2 ante Tigres, San Luis 2 por 1 a Mazatlán, y Querétaro, no sabía quién podía ganar de estos dos, cualquiera podía ganar, lo ganó el Querétaro, 1 por 0, ¿con qué juego se quedan? Yo me quedo con América y León. América y León, y lo del turco Mohamed, que prefirió irse a Argentina a festejar su cumpleaños, que quedarse con Pumas. Lamentable. Oye, Hernán Quistrante también es fuera del equipo de Juárez. Lamentable, pues con esto nos despedimos muchachos, que pasen excelente noche. Nos vemos. Fuerte abrazo, buenas noches. Pumas. 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 Pumas.